¡Hola chicas! ¿Cómo están? Espero se encuentren súper súper bien. Gracias por haber played este video y bienvenidas a mi canal. Para las chicas nuevas que aún no me conocen, mi nombre es Angelin, bienvenidas. Y para esas chicas viejitas que todavía están aquí conmigo, pues bienvenidas también y muchas gracias por seguir aquí conmigo. Y bueno chicas, el día de hoy les traigo un video de mis favoritos del verano. Fui invitada por Damaris Makeup, cargando un besote. Gracias mi amor por invitarme y pensar en mí. Y bueno, más chicas estarán participando también en este colaborativo, así que ya saben, les voy a dejar el link abajo. Los links de su canal es abajo en la caja de información para que pasen a ver sus videos y chequen lo que ellas tienen para ustedes. Y si les gusta, obviamente su canal se suscriban y le den su apoyo. Y bueno, yo les voy a estar mostrando lo que serían mis productos favoritos para este verano, que realmente no diría si son para el verano. Porque realmente es un producto que he estado utilizando muchísimo últimamente y la verdad que me encantan. Yo no suelo hacer mucho video de estas chicas porque no soy de estar comprando muchos productos, como que productos de cada mes, que productos son mi favorito. Porque básicamente, pues yo cuando compro, o sea, compro un producto que me gusta y me funciona, ese producto se queda conmigo por muchísimo tiempo. Así que probablemente estén viendo algunos productos que ya han visto aquí en mi canal y algunos nuevos. Y bueno, voy a estar rando, realmente no lo voy a estar mostrando en un orden específico, pero primero les quiero mostrar mi perfume favorito de todo este verano. Creo que desde la primavera a todo lo que es verano lo he estado utilizando y se ve completamente nuevo todavía. De hecho, tengo muchísimo tiempo con este perfume, chicas. Probablemente con unos 5 años o más con este perfume. Este me lo regaló mi esposo hace muchísimo tiempo y vino en su cajita con el perfume más pequeñito. Y de hecho, el perfume pequeño que es para la bolsa, yo lo utilicé. O sea, me duró muchísimo tiempo también, probablemente como más de 2 años. Porque realmente tengo varios perfumes y no suelo estar utilizando como que perfume así cada día. Soy más de Boris Glass y ese tipo de cosas. Y de hecho, he dejado comprar esos tipos de spray para el cuerpo porque quiero utilizar más lo que son mis perfumes. Para bajarle un poquito porque casi la mayoría están casi nuevos. Y este es uno de mis favoritos que es el Dolce & Gabbana, el Light Blue. Huele súper fresco, muy rico. Así como que huele como que a verano, huele como que a playa, no lo sé. Huele súper rico y la verdad que me encanta. Otro favorito son estos lentes que ya me lo han visto puesto hasta vez en mis redes sociales. Si alguno se le ha gustado y me estuvieron preguntando de dónde lo compré. La verdad que me súper encanta. Esos son unos lentes, no son de la gran marca. Obviamente son de una marca económica. Pero la verdad que la calidad me ha sorprendido muchísimo porque me lo he puesto probablemente como que cada día. Y aún siguen intactos. Tienen un color. Le voy a hacer una toma más cercana para que lo puedan apreciar. Tienen un color como que rose gold. Y me gusta muchísimo el color. Y se ven la verdad que bastante bonitos. El siguiente producto son tés. Y la verdad que sí, soy bastante tésera, chicas. No sé cómo decirlo. Me gusta tomar muchísimo té. Y este es uno de mis favoritos. De hecho tengo otro que también es mi favorito. Este es mi segundo favorito. Probablemente voy a poder decir. Por lo general siempre compro mis dos favoritos y no está. Le voy a dejar una foto por acá de cuál es el que le estoy hablando. Que ese sí me gusta muchísimo. Ay, la verdad que me encanta. Tiene un sabor súper súper rico. Y yo por lo general en tiempo de verano, en tiempo, me gusta tomar mucho té. Pero yo lo tomo frío. Que, by the way, estoy tomando mi gran vasote de té el día de hoy. Y la verdad que me encanta. El sabor es súper rico. Y sin azúcar no es como que amargo. Realmente lo puedes tomar muy muy bien sin azúcar. Y la verdad que sabe súper rico. El siguiente producto que la verdad que lo amo demasiado es este de Neutrogena. De verdad que, oh my god. Me encanta, me encanta. Mi pelo ha ido bastante bien con este. De hecho, esta es mi segunda botella. Es el Hydro Brews de Water Gel de Neutrogena. Y, oh my gosh, qué rico. Es súper súper bueno. Es como una crema hidratante. Pero es un gel que de verdad me gusta. Porque no siente la sensación así como de grasa en la piel. O sea, cuando te aplicas una crema, te siente así como la textura así grasosita de la crema. Pero ese no. Es un gel que se absorbe bastante bien en la piel. Y la verdad que me ha gustado muchísimo. Uno de sus ingredientes principales de este producto es el ácido hialurónico. Creo que lo dije bien o mal. No lo sé. Pero aquí le voy a dejar el nombre. La verdad que me encanta. Mi piel se ve mucho más fresca. Yo me lo aplico todos los días de noche antes de irme a dormir. Y la verdad que merece mi piel así súper fresca. Súper como que juvenil. No sé. La verdad que me ha ido bastante bien. Y me gusta muchísimo. Otro producto es que la verdad me gusta muchísimo. Y es para mi cabello. De hecho, ahora en verano me estoy lavando más constantemente lo que es el cabello. Yo me lavo el cabello como unas dos veces por semana por lo general. Pero ahora me la lavo como unas cuatro veces porque, bueno, estoy haciendo ejercicio. Más el calor que está haciendo es horrible. Y estoy utilizando este producto. De hecho, tengo el shampoo. Creo que lo dejé en el baño. Pero bueno, aquí le voy a dejar la foto del shampoo. Que ese shampoo, de hecho, se lo hemos dado en otro video. Que ya saben que me encanta. También es de la marca Shea Moisture. Es un shampoo súper, súper bueno. Es un shampoo negro jamaiquino. Y de verdad que me encanta. También me gusta mucho este. Es un Living Conditional. Que es preparador. La verdad que también es bastante bueno. Tiene una textura súper suave. Y no deja como que el cabello así nada pegajoso. Otro producto del cabello que la verdad que me gusta bastante. Lo he estado utilizando muchísimo en esta temporada. Es ese aceite negro de castor. Que la verdad que me encanta. De hecho, este aceite por los reviews. Y toda la cosa que estuve viendo antes de comprármelo. Dice que ayuda mucho con lo que es el crecimiento del cabello. Si sufre con la caída del cabello. También te va a ayudar a que ese pelito te vuelva a crecer. Pero en mi cabello sí que me lo aplico. Como unas dos veces por semana. Cuando me voy a lavar el cabello. Lo que hago es aplicármelo. De hecho, yo lo coloco en este botecito. Que es un botecito así con este piquito bien finito. Que me ayuda mucho para aplicármelo así como que en el cuero cabelludo. Y me doy masajes. Y la verdad que me encanta. Yo me lo aplico de noche. Me doy unos masajitos así con mis yemitas de los dedos. Me pongo mi gorrito de satén para dormir. Y luego en la mañana lo que hago es lavarme el cabello. Me doy un masaje antes. Y luego me lavo el cabello normalmente con los productos que lo hago. Y la verdad que me encanta este aceite. El siguiente producto es de la marca Heart Candy. Y es este iluminador bronceador. Que lo puedes utilizar en face, en body, o sea en la cara. En lo que es en el cuerpo también. Yo no lo aplico directamente así como que el producto en mi piel. Porque siento que me queda un poquito demasiado bronceado. Como que demasiado anaranjado. Y tiene unos brillitos. La verdad que bastante bonito. Yo lo que hago es mezclarlo con la crema que voy a utilizar para mi cuerpo. Otro producto que de verdad probablemente sea el número, número uno para mi. Que de verdad que me encanta. Últimamente lo he estado comprando muchísimo. Y es el Fix Plus de MAC. Me encanta chicas. De verdad que sí. Esto yo me lo aplico aunque no lleve maquillaje. Siempre lo tengo ahí en mi bolsa para refrescar mi rostro. O refrescar lo que es mi maquillaje. Cuando voy maquillada. Pues esto es para mi lo máximo del universo. Antes no lo utilizaba realmente tanto. Porque bueno. Simplemente me lo aplicaba una vez. Cuando me maquillaba. Pero ahora que hace tanto calor realmente. Pues como que siente que se te derrite todo. Como que el maquillaje. Pero me aplico esto. Y el maquillaje como que uno se... Como que vuelve a la vida nuevamente. Y la verdad que me encanta. Otro producto que probablemente no sea tan interesante para ustedes. Y para mí de verdad que sí que lo es. Y no lo utilizo solamente en verano. Realmente lo utilizo todo, todo el año. Y de verdad que de este producto me compro bolsas, paquetes. Porque sí lo utilizo muchísimo. Y es un hidratante de ojo. Puedo utilizar cualquiera que ustedes puedan encontrar en sus países. La verdad que me gusta mucho hidratarme los ojos con estas gotitas. Porque mis ojos pues son bastante secos. Antes de despertarme siempre lo que hago es colocarme una gotita. Porque pues mis ojos cuando voy a abrir los ojos en la mañana. Pues lo siento así como que me raspa. O sea los párpados me raspan de tan seco que están. Y eso la verdad que me gusta bastante. Y me ha ayudado mucho. El siguiente es de Aveino. Y es un protector solar hidratante. Es una crema protectora solar hidratante. Y esta está la verdad que me ha gustado muchísimo. De hecho yo había probado otro de otra marca. Que si encuentro una foto se la voy a dejar por acá. Que de hecho ese me sacó un montón de brotas. Como que me dio un poco de alergia. Y pues realmente no utilizaba mucho lo que eran protetores solar así para el roso y todo eso. Porque pues le tenía miedo. Y bueno este la verdad que me ha funcionado. La verdad que bastante. Es un... Tiene un volumen de 30. Y la verdad que me encanta cuando no llevo maquillaje pues. Este protetor solar. Iluminadores favoritos. Y tengo dos favoritos. Es este de Colour Pot. Y es este de Becca. El tono Opal. Que oh my gosh. En serio. Lo amo con pasión y locura. Los dos siempre lo llevo en mi bolsita de maquillaje. En mi cartera. Porque es que me gusta muchísimo. De hecho este de Colour Pot. Se llama Butterfly Beach. Como mariposa de playa. Algo así. Y este de Becca. Que ya lo he mostrado muchísimo en varios videos. Saben que me encanta. Tiene un glow súper súper bonito. Y la verdad que me fascina. El siguiente es de NARS. Y es este duo. Que oh my gosh. La verdad que me encanta. Le he hecho un millón de veces. Yo lo sé. Yo lo sé chicas. Pero es que me gusta muchísimo. Y es este duo. Que es de bronzer y blush. Me encanta este bronzer. Porque de hecho lo traigo puesto. El día de hoy. No sé si lo notan. La verdad que me encanta como se ve. Porque es como que bien suave. Pero te deja la verdad que el bronzer bastante bonito. Y el blush es muy lindo también. Ni siquiera cuando te aplicas este blush. Ni siquiera necesitas aplicarte lo que es iluminador. Porque tiene un brillito dorado. La verdad que bastante bonito. Y me gusta muchísimo este duo. Este producto lo compré hace muchísimo tiempo. Pero pues lo he estado utilizando. La verdad. Utilizándolo, utilizándolo. Y mientras más lo utilizo. Más me gusta. Por último, pero no menos importante. Les traigo cuatro labiales. Que son los labiales que he estado utilizando últimamente. Creo que no salgo como que de mi zona de confort. Y pero los cuatro labiales que he estado utilizando muchísimo durante todo este tiempo. Desde que comenzó el verano. Es este. Voy a comenzar por los nude. Es este que es de color pot. Y es este color. Se lo voy a estar dejando aquí anotadito. Y haciéndole swatch. Yo creo que ya estos labiales se los he usado muchísimas veces. Y este que es de MAC. Que es el Please Me. Que ya este labial se los he usado muchísimas veces. De hecho, este lo tengo puesto el día de hoy. Y los dos colores mucho más fuertes. Que son rosita los dos. No sé por qué. Pero es que me encantan. Es este de NYX. Que la verdad me gusta bastante. Es un color súper súper bonito. Y este otro que es de Jeffree Star. Que recientemente es nuevo. Bueno, yo ya tengo varias semanas con él. Y desde que me llegó lo he estado utilizando muchísimo también. Y bueno chicas. Eso es todo por este video. Espero la verdad que les haya gustado. Recuerden que abajo en la caja de información. Les estaremos dejando la lista de todas las chicas. Que estarán participando. Y también la lista de todos los productos que les he mencionado. Bueno chicas. Les mando muchos muchos besos. Se me cuidan. Y nos vemos en la próxima. Chao.